Como parte del videojuego, el punto se rota a la derecha sobre el origen a un ángulo de 20 grados. Queremos encontrar las nuevas coordenadas del punto. Para hacer esto vamos a dibujar un vector con un punto terminal de. Entonces encontraremos la dirección y la magnitud de este vector. Entonces rotaremos el vector de 20 grados a la derecha y luego encuentre el punto terminal de este nuevo vector. Así que, otra vez, comenzaremos dibujando un vector aquí en rojo, con un punto terminal como. Encontraremos la dirección de este vector dado por angle theta, así como la magnitud de este vector. Luego aumentaremos theta en 20 grados, luego de terminar el punto terminal del nuevo vector. Entonces, de nuevo, primero tenemos que encontrar la magnitud de este vector. Y la dirección dada por theta. Bien, la magnitud del vector u puede ser igual a la raíz cuadrada de 5 cuadrados más 2 cuadrados. Así que la magnitud de u igual la raíz cuadrada de 25 más 4, o 29. Ahora, para determinar el ángulo theta, sabemos que el theta theta debe ser igual y dividido por x. O en este caso, 2 divididos por 5. Bien, si tangente theta igual 2 5, eso significa que theta igual tangente inverso, o tangente de arco, de 2 5. Y porque este valor de la función trig no es uno que encontramos en el círculo de la unidad o que utilice triángulos de referencia, debemos utilizar la calculadora para obtener una aproximación decimal para theta. Queremos asegurarnos de que estamos en modo de grado. Pulsamos la tecla de modo. Estamos en modo grado. Así que ahora volveremos a la pantalla de inicio. Presione second, tangent, 2 5. Por lo tanto tiene aproximadamente 21.8 grados. Ahora, para encontrar las coordenadas del punto que se rotó 20 grados más en contra del reloj, rotaremos este vector rojo 20 grados en el sentido contra el reloj, y luego encontrar el punto terminal del nuevo vector. Entonces, si giramos este vector rojo de 20 grados en sentido antihorario, podría parecer algo así, donde la magnitud de este vector todavía sería la raíz cuadrada de 29. Pero la dirección, que llamaremos theta sub 2, sería 21.8 grados, más 20 grados más. So theta sub 2 igual 21.8 grados, la dirección del vector rojo, más 20 grados más. Así que la dirección del vector rotado sería de 41.8 grados. Así que si encontramos los componentes horizontales y verticales del vector negro, dando que sabemos que la magnitud es la raíz cuadrada 29, y la dirección es de 41.8 grados, podemos encontrar las coordenadas del punto terminal de este vector, que serían las coordenadas del punto rotado. Así que sabemos que la magnitud es la raíz cuadrada 29, y la dirección es de 41.8 grados. Podemos encontrar las coordenadas del punto C, usando estas dos fórmulas aquí. X igual raíz cuadrada 29 X cosino 41.8 grados. Y igual raíz cuadrada 29 X sino 41.8 grados. Y igual raíz cuadrada 29 X cosino 41.8 grados. Volver al calculadora, X es aproximadamente 4.0. 4.0. Y es aproximadamente 3.6. Así que las coordenadas del punto rotado son aproximadamente 4.0, coma, 3.6. De acuerdo, espero que hayas encontrado útil esta explicación.